Muy buenas, ¿cómo están? En este caso vamos a, en este video, vamos a enseñar cómo instalar Windows, pero haciéndolo bien. No cómo instalarlo, sino cómo instalarlo bien, cómo se debe instalar Windows, que no es como lo hacen en el 90% de los casos las empresas que te dan una computadora con Windows, ni es como lo hacen los técnicos tampoco. Bien, ¿se podrá preguntar la persona que está mirando por qué? ¿Por qué esta persona tiene como una forma distinta de hacer esto? Bueno, porque no solamente he estudiado a Windows, tanto al punto de que me fui de ahí y uso Linux desde hace muchos años ya, y porque me preocupa mucho la privacidad y la seguridad. Son las dos cosas que primero privilegio en todo lo que tiene que ver con el trabajo informático. Privacidad, seguridad, rendimiento y a partir de ahí un montón de cosas. Pero si esas tres cosas no están bien, yo no puedo sentirme informático, ¿está? No puedo usar un sistema informático que no es robusto, que no es ligero, que no es seguro y que no es privado, ¿está? Totalmente privado para mí, tiene que ser privado para el usuario, tiene que proteger la privacidad del usuario. Y eso vamos a ir. Todo este video va a estar teñido de lo que tiene que ver con privacidad y seguridad, ¿está? Porque ese es mi perfil. La primera parte se va a tratar de cómo instalar bien Windows y después... Todo lo demás que implica tener a Windows ahí en la computadora. No es instalarlo y usarlo, no es así. Así que vamos a prepararnos para el primer video que es cómo instalarlo nada más. En el siguiente vamos a ver cómo blindarlo y darle la privacidad máxima posible y la seguridad máxima posible también, ¿está? Exprimirlo hasta un punto en donde Windows deje de molestar, deje de fisgonear y husmear en lo que no le corresponde y se adapte al hardware que tiene y no al hardware que quiere, ¿está bien? Vamos a tratar de hacer todo eso. Video número uno. ¿Cómo instalar Windows? Para eso, para mostrar eso, lo que estoy haciendo es... Estoy usando una máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que se comporta como si él mismo fuera un ordenador. O sea que esto imaginémonos que es una computadora, ¿está? Acá tengo un sistema operativo, que es uno de los sistemas operativos que protege más la privacidad. Este, si no es el que más la protege, por lo menos estamos hablando de un sistema Linux así instalado como viene de fábrica, ¿no? Cuando el usuario Linux empieza a ajustar su sistema, que Linux ya viene preparado para todo esto, para seguridad y privacidad, es lo mejor. No es lo mejor Apple, no es lo mejor Mac, por supuesto, no es lo mejor Microsoft, ni Windows, ni nada. Lo mejor para el mundo de la seguridad y la privacidad es Linux y para el rendimiento también, ¿está? Así que si te preocupa el rendimiento de tu computadora, que vaya rápido, que haga lo que debe hacer y no otras cosas, que te proteja ante las intromisiones de terceros y que sea seguro ante los virus y amenazas, ese es Linux, no es otro. Sacate de la cabeza el otro tema de que si con Windows se puede hacer, no. Si con Apple se puede hacer, no. Esas tres cosas solamente se dan en Linux. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo llevar a Windows a una situación similar. Similar, un poco parecida. Nunca vamos a llegar a hacer lo mismo que con Linux, pero por lo menos vamos a tratarlo, vamos a intentarlo. Tengo un Windows 10 para instalar aquí, ¿está? Tengo una máquina virtual con un sistema operativo Windows 10 que va a arrancar desde cero, desde el segundo uno para ser instalado por el usuario. Vamos, para eso vamos a echar a correr la máquina virtual, vamos a iniciarla y vamos a pulsar una tecla cuando la máquina nos lo pide. Para llegar a esta situación vos tenés que saber crear un pendrive de arranque con Windows, ¿está? Si no sabés hacerlo, acá en el mismo canal, en mi canal, hay un video dedicado a todo eso, a cómo instalar sistemas operativos. En este caso estoy hablando de Linux, de Linux Mint y algún otro Linux por ahí que hay. Pero también sirve, el mismo concepto sirve para Windows también. O sea que tenés que crear un pendrive arrancable, un pendrive con Windows adentro para instalarlo luego en un disco duro o en un dispositivo de almacenamiento interno de un ordenador, ¿está? Acá tengo este sistema operativo subyacente, lo que está por detrás de todas estas ventanas que tenemos abiertas ahí, es OpenSUSE, que es el sistema Linux que uso yo desde hace muchos años. Este es un medidor de recursos de hardware, ¿está bien? En este caso podemos ver, mi máquina tiene cuatro procesadores que están trabajando al 20% más o menos. La máquina está consumiendo más o menos casi 5 gigas de RAM de 8 disponibles, ¿está? Estos recursos, aquí adentro, están sumados los recursos de la máquina virtual y de la máquina real, el hardware, las piezas físicas, ¿está? Para ir llevando un control. Lo de abajo es el historial de la red. Acá se va a detectar si Windows empieza a descargar cosas por sí mismo sin avisar y cosas así. Acá va a empezar a trabajar la red, ¿está? Esa es la cuestión. Tener una especie de observatorio para Windows. No solamente instalarlo, sino ir viendo qué hace Windows. Porque nosotros es lógico y es claro y es evidente que de Windows no sabemos nada. Sabemos usarlo, pero no sabemos qué pasa con su código interno. Lo que sí sabemos es que es un programa espía, igual que Facebook, que es una aplicación espía. Podrá importarle a mucha gente o no, pero lo cierto es que Windows te espía. Y lo cierto es que Mac también. Y lo cierto es que Ubuntu, por lo menos en el pasado, te espió también. Entonces vamos a tener eso en mente. Vamos a decirle que nuestro idioma es español para poder avanzar. En este caso yo lo voy a dejar todo así porque dependiendo de la configuración del teclado que tengamos ahora, dependiendo del teclado físico que tengamos aquí en nuestro poder, va a ser cómo configuraremos el teclado después. Entonces como estoy pensando en un video para multipropósito, no para mí, sino para mucha gente, lo voy a dejar así y después vamos a ir a configurar los teclados. Por ahora vamos a dejarlo así, vamos a darle clic en siguiente y en instalar ahora. Acá vamos a tener que elegir la unidad de almacenamiento en donde vamos a instalar a Windows. Una cosa importante es que los tamaños utilizados ahora por mí, los tamaños de particiones que ustedes van a ver que yo utilizo, no son los que recomiendo que utilicen ustedes. Yo voy a hacerlo así, ¿por qué? Porque yo estoy instalando en una máquina virtual y las unidades de almacenamiento en las máquinas virtuales son siempre más pequeñas. Entonces hay que adaptarse a ese espacio. Pero si lo vas a instalar en un disco duro de tu computadora, yo te voy a ir explicando cómo calcular los tamaños, cuántas particiones hacer y todo eso. Voy a instalar Windows 10 Home, la versión mínima de Windows 10, la más barata. Otro tema es que Windows no es gratuito. No lo vamos a piratear a Windows, lo vamos a usar así como está. Vamos a permitir lo que Windows permita. Lo que no permita, no lo vamos a hacer. Esto es todo legal. Esto es una copia bajada legalmente y no vamos a piratear nada. Windows 10 Home, que es la más liviana de las versiones, nos vamos a fijar de que diga X64 o AMD64, que es lo mismo, porque si es de 32-bit va a decir IX86 o 32-bit, y eso no nos va a servir. Así que es correcto, Windows 10 Home, arquitectura 64-bit, la vamos a dar en siguiente. Y ahora va a llegar el momento de hacer particiones. Como este Windows 10 es de 2019, más o menos, con última actuación en junio de 2018, puede ser que a ti te surja alguna pantalla extra o alguna ventana extra que yo no tuve en cuenta al momento de hacer este video. Si es así, podés dejarme acá abajo todos los comentarios que quieras y yo te voy a ir respondiendo de a poquito en la medida en que el tiempo me dé. De todas maneras, te lo voy a dejar claro ahora. Todo lo que Microsoft pregunte, a todo lo que pregunte le vamos a decir que no. ¿Deseas? No. ¿Quieres? No. ¿Te parece bien? Sí. No. Esa es la fundamental, la tónica. Eso es lo más importante. Cualquier cosa que Windows pregunte le vamos a decir que no. ¿Está bien? Salvo alguna rareza o alguna cosa muy necesaria. ¿Términos de licencia? Por supuesto que hay que aceptar los términos de licencia. Sería bueno leer todo esto que está acá. Pero si querés usar Windows, tenés que aceptar porque si no, no se habilita el botón siguiente y no podés continuar instalando Windows en tu computadora. Así que los vamos a aceptar y vamos a darle clic en siguiente. Bueno, esta opción no la recomiendo nunca. Haced de cuenta que esto no está, en ningún caso está buena esta opción. ¿Está? Así, para hacerlo más o menos breve y rápido el tema, te voy a decir que eso no lo uses nunca. No hay justificación posible. Eso no se usa. ¿Está? Vamos a ir a la de arriba. A Windows hay que instalarlo desde cero. Si vos usás la opción de abajo, que es para reinstalar un sistema operativo Windows sobre otro que ya está instalado, Windows hace las cosas mal. O sea que no uses eso. Vamos a ir a... Perdón, la de arriba. La de arriba no. Es la de abajo la que hay que usar. Repito. La opción de arriba no se utiliza porque cuando Windows dice instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones, lo va a terminar haciendo mal eso. Va a terminar haciendo las cosas mal, va a terminar sobre escribiendo cosas que ya están, va a terminar creando carpetas que no sirven para nada y poniendo un montón de información en tu disco duro que te va a ocupar un montón de trabajo y que no vas a poder borrar además. Entonces vamos a dejarlo pasar esto. Vamos a ir a la opción de abajo. Personalizada. Instalar solo Windows. Avanzado. Ya típica cosa de Microsoft. Ya avanzado. Cuidado. Cuidado que esto es solamente un procedimiento que tiene que hacerlo alguien que sepa. Nadie sabe y todo el mundo lo hace igual. Así que vamos a hacerlo nosotros también. ¿Está? Bien. Espacio sin asignar. Yo creé una unidad de 40 gigas. ¿Está? Acá viene todo un tema de cuántas particiones se precisan para instalar un sistema operativo Windows. Yo te digo que son cuatro ahora. Cuatro. No es una ni son dos. Son cuatro. Vamos a dejar que Windows haga lo que quiera. Y después que Windows haga lo que quiera, nosotros vamos a hacer lo que queremos nosotros. Porque a Windows hay que dejarlo hacer lo que él quiere. Y después decirle, ¿Estás contento? Ahora me vas a hacer caso a mí. Si vos tratas de hacer antes que Windows lo que vos querés, Windows te va a sobreescribir tu criterio y va a hacer lo que él quiere. Eso también tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una partición de... Vamos a hacer una partición de 30 gigas acá. Vamos a dar nuevo. ¿Cómo se hace una partición de 30 gigas? Voy a abrir la calculadora. Tengo una calculadora aquí, ¿Está? Que es del sistema operativo Linux subyacente. Voy a ir acá. No se puede correr la ventana ahí adentro, pero bueno, no importa. A ver. Calca. Ahí. Si quiero hacer una partición de 30 gigas, yo pongo, escribo 30 por... Y el múltiplo es 1024. 1024. Y ahí me da 30.720. Entonces yo vengo acá y pongo 30.720. Y aplicar. Para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente. Mentira. Es posible que Windows cree particiones adicionales. Es posible. También es mentira. Va a crear particiones adicionales. Por eso les digo. Primero que Windows haga lo que quiera y luego nosotros vamos a hacer lo que queremos nosotros. Vamos a... Nosotros fijamos una partición de 30 gigas en donde Windows va a hacer lo que quiera ahí adentro. Después nosotros vamos a eliminar una cosa y a crear otra ahí adentro. ¿Está? Aceptar. Estos archivos que Microsoft generó, unidad partición 1 de recuperación, partición 2 de no sé qué, partición 3 de no sé qué, no son necesarias. Pero Windows las hace igual. Dejémoslo. Si Windows es feliz así, dejémoslo así. Lo que vamos a hacer ahora, como yo quería una partición de 30 gigas y Windows comió 529 megas, 99 megas, 16 megas, lo que vamos a hacer es eliminarla a esta partición de 29.4, eliminamos y la vamos a crear de vuelta. Entonces vamos al espacio sin asignar, nuevo, y teníamos a la calculadora 30.720. Entonces ponemos 30.720 y le damos a aplicar. ¿Te gustó Windows ahora? Ahora sí podemos seguir. Bueno, gracias. Entonces tenemos las cuatro particiones que les dije. Una, dos, tres, cuatro para instalar Windows. Pero hay una partición más que hay que hacer, por eso yo dejé un espacio reservado aquí, de casi 10 gigas, para datos. Tú no podés tener al sistema instalado en todo el disco duro. Tú al sistema operativo, y esto vale para Linux también y para Apple y para Mac, tenés que tenerlo en una partición y a los datos en otra, porque si a ti se te rompe Windows mañana y vos tenés que formatear la máquina y tus datos están en el mismo lugar en donde está Windows, te vas a querer matar. Entonces, Windows en un lado, los datos en otro. Vamos a formatear esta partición que está acá, vamos a dejarle el máximo tamaño posible y le damos clic en aplicar. Bien. Obviamente que Windows no se puede instalar acá porque es muy chiquita, lo vamos a instalar aquí. Si ponemos aquí, o aquí, o aquí, o aquí, el mensaje de error se ve, es claro, ¿verdad? Pero Windows va a ir acá. Entonces, vamos con los tamaños que importan acá. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que la partición que vos hagas para Windows, cuando estés instalando Windows en un lugar que no sea una máquina virtual, cuando lo estés instalando en tu computadora, como lo hace cualquier persona, hagas una partición de 400 gigas, ¿está? Que tengas un disco de 1 terabyte, o sea, 1024 gigas, ¿está? Y que hagas una partición de 400 gigas para Windows. Entonces, ponemos 400 por 1024. Tu partición, esta partición que está acá, tiene que ser de 409.600, ¿está? Y el resto de todo, todo lo que sobre, ¿está? La otra partición que va a ser usada para datos de todo lo que sobre. Así que, por ahora, vamos a darle clic en Siguiente. Windows va a empezar a instalar, a copiar, a hacer un montón de cosas. Estado, copiando archivos de Windows, preparando archivos para la instalación. Acá va a demorar un poquito. Luego va a instalar características, va a instalar actualizaciones, lamentablemente. Luego va a terminar, y luego nos va a permitir continuar con la instalación donde vamos a tener que ponernos unos binoculares y tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque hasta ahora ha sido relativamente fácil todo, pero ahora empieza lo bueno. Después de 10 minutos, 15 minutos, un poco más, depende del hardware del ordenador, se va a reiniciar y va a aparecer esta pantalla que está acá. Seguramente nos va a hablar Cortana, la asistente de Microsoft, a la que también le vamos a decir todo que no. Bueno, una descortesía a un caballero diciéndole todo que no a una dama, pero la verdad es que esta dama está muy contaminada por Microsoft, demasiado. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Observen la red. Inicia sesión, activa el Wi-Fi y tu PC estará listo. Bien. Cortana eso. Usa la voz o el teclado por el camino y, si prefieres que guarde silencio, selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Bien. Por favor, muéstrame el icono. Si necesitas un lector de asistencia en pantalla, presiona Windows, control y entrar al mismo tiempo para activar el narrador. Quédate tranquila que no lo vamos a hacer. Como introducción creo que ha sido suficiente. Yo también lo creo. Comencemos. Dale. Déjame empezar a mí. Vos andá tranquila nomás. Andá, andá para tu casa, tranquila. La región está establecida como España. Sí. ¿Es la correcta? No voy a responderte nada. Así que vamos a atachar el micrófono. ¡Tah! Cortana se fue. Cortana se fue. Igual no estamos seguros de que Cortana se fue porque hacer clic en un icono y pensar que el micrófono se apagó... Miren la red. Miren lo que es la actividad de red. No es el sistema subyacente el que está consumiendo datos ya. Microsoft acá ya está espiando. Esto es para mostrar en tiempo real. Porque yo soy un hincha, un fanático, un lo que vos quieras de Linux. Un fundamentalista, un militante, lo que quieras. Pero lo que muestro es cierto. Yo no engaño a la gente, ni a mis estudiantes, ni a mis amigos, ni a la gente con la cual hablo. Acá se ve actividad de red que es por Windows. Lo que hice fue mutearle el micrófono. Está mal dicha esa palabra. Silenciar el micrófono para que Cortana supuestamente... Miren cómo sigue Windows acá, ¿no? Enviando datos y recibiendo datos sin nuestro consentimiento. A Cortana le dije que no, que se calle. Entonces ahora voy a poner Uruguay. Si quiero, si ustedes quieren, dejen España. Hagan lo que quieran. Yo voy a poner Uruguay. Y le voy a poner... Vamos a mirar qué es eso del sí. Vamos a prestar mucha atención a las pantallas. Empecemos con la región de acuerdo. Y sí, si no, no podemos hacer nada. O estamos de acuerdo, o estamos de acuerdo. Esta es la distribución de teclado. Vamos a ponerle que sí. Por lo que expliqué antes. ¿Quieres agregar una segunda distribución? No. Omitir. Estos son los pasos para instalar Windows bien instalado. Configuración importante. Miren cómo sigue consumiendo recursos de red. ¿Qué está haciendo acá Microsoft? No sabemos. ¿Qué está haciendo Windows? No sabemos ni vamos a saber tampoco. Nadie le dio permiso para nada. Y el tipo, de todas maneras, está... Esta es la mejor manera de demostrar. Veamos las novedades. Bueno. Qué importantes las novedades de Windows. A ver qué nos va a traer Microsoft. ¿Qué nos va a contar? Sí, un momento. Esta frase, un momento, grábensela en la cabeza porque la van a ver 200 veces. Siempre, espere un momento. Bueno, claro. Vamos a agregar la cuenta. Seguimos consumiendo datos de red, ¿está? Vamos a agregar la cuenta. Bien. ¿Correo electrónico? No. Ninguno. Nada. Microsoft no tiene por qué saber quiénes somos ni qué correo tenemos, ¿está? Porque además no ofrece nada a cambio. Ellos dicen que ofrecen cosas, pero en la realidad no funciona eso que ofrecen. Como muchas cosas que hacen. Entonces vamos a darle crear cuenta, ¿está? Y en este caso vamos a decirle... No, 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 no. Crear cuenta no. A ver. Bien. Vamos para atrás. Acá le vamos a dar a... Siguiente. Windows se dio cuenta que estamos conectados a la red y no nos deja salir de este bucle. Yo no quiero crear una cuenta online. Quiero una cuenta offline. A ver. Miren cómo complican las cosas, ¿no? A ver, más información. No. Siguiente. Cuenta. Usar un número de teléfono en su lugar. Usar visión de correo. No. Esto está mal. Esto es para que vean lo siguiente. Desconecten el cable de red de la tarjeta de red. Desconecten porque ya ven que Microsoft está abusando. Ya está robando datos. O sea, ya está violando la privacidad de manera flagrante. No puede ser que Microsoft no te deje crear una cuenta fuera de línea, offline. Una cuenta local. No puede ser. Inadmisible. Lo que voy a hacer es apagar la máquina. Voy a decirle a... Voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar la máquina. Voy a darle acá en cerrar. Porque Windows no te deja apagarlo. Queda ahí. Apagar la máquina. Voy a ir acá. A red. Y lo que voy a hacer es... No. No habilitar nada. No habilitar nada. Y no habilitar nada. ¿Está? Ya está. Ahora sí no va a poder conectarse a nada. Y ustedes lo van a ver ahí. ¿Está? Así que la voy a iniciar de vuelta a la máquina. Porque no se terminó esa etapa de la instalación. Y va a volver a un punto como los videojuegos. Al último punto guardado. Bueno, está. Empezó desde acá. Uruguay. Ya recuerda que pusimos Uruguay. Sí. Un momento. Estemos atentos a la actividad de red. Español. Sí. No quiero agregar ninguna segunda distribución de nada. Omitir. Un momento. Vamos a conectarte a una red. No tengo... ¿Ven? Esto no aparecía antes. Esto nunca nos dio la oportunidad Microsoft de hacer esto. Así es Microsoft. Así es como procede. Está bueno que quede expuesto todo esto. No tengo internet. ¿Sabes qué, Microsoft? No tengo internet. Ahora sí. Ahora sí está donde tendría que estar. Así que desconecten cualquier cable de red cuando vayan a instalar Windows. Por favor. Por favor. ¿Sí? Continuar con la configuración. O sea, hay mucha más información por descubrir si te conectas internet. No, pues ya sabemos. Por descubrir para Microsoft, no para el usuario. Hay mucha más información por descubrir para nosotros, tendría que decir, si te conectas a internet. Tendrían que hablar en primera persona. Pero como son gente muy atrevida, lo que hacen es este tipo de procedimientos. Entonces, seguridad avanzada con una cuenta, con una configuración completa, lo que le llaman ellos, completa para ellos. Vos tenés seguridad avanzada y privacidad. Mentira. Mentira. Privacidad peor todavía. Acceso gratuito a Office, online, Outlook. Esto sí es cierto. Esto sí está bien. ¿Está? Pero hay que ver el costo que se paga por hacer esto, que es enorme. Es tremendo. Tremebundo. Como la... Como Doña Tremebunda, la suegra de Condorito. ¿Se acuerdan de Doña Treme? Bueno, Tremebundo es esto. Descubre las mejores características de Windows 10. Sincroniza la foto de tu teléfono. Miren lo que es. Involucrar al teléfono con el ordenador. No, por favor. Desde Android todavía. O sea, vulnerar a Android por culpa de Windows. No, no, no. Continuar con la configuración limitada. Limitada para Microsoft. Recuerden eso. No para el usuario. ¿Quién va a usar este equipo? Le voy a poner usuario. Usuario. Siguiente. Crea una contraseña fácil de recordar. Bueno, acá la contraseña tiene que tener más de 8 caracteres. No 8. Más de 8. Tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos y números. Así que le voy a poner, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le puse letras minúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos. A eso que está ahí. Por supuesto que la contraseña no se dice a nadie. Ni a tus, como decía mi profesor del centro Linux, a quien le mando un abrazo por acá. La contraseña no se la des ni a tus hijos ni a tus empleados. Así de fácil. Ahí. Bueno. ¿Crear preguntas de seguridad para esta cuenta? No. Si vos no creás las respuestas de seguridad, en realidad no es crear preguntas, es crear respuestas de seguridad, porque las preguntas te las da Microsoft, vos lo que tenés que hacer es crear respuestas. Si vos respondés a lo que te pregunta Microsoft, estás dando tus datos a la empresa, a Microsoft. Todo lo que hagas en Windows va a parar a servidores de Microsoft, especialmente en esta etapa de la instalación. Entonces, pregunta de seguridad 1 de 3. ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? Miren si le vamos a decir eso a Microsoft. No, le vamos a poner, ¿saben qué voy a poner? ¿Saben qué le voy a poner? Viva Bill Gates. Así quedamos bien con Bill Gates. Y vamos a copiar esto. Con clic derecho no se puede. Hacemos Control C. Control C en el teclado. Y le damos siguiente. Pregunta de seguridad 2 de 3. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que naciste? Le ponemos lo mismo. Viva Bill Gates. Siguiente. Pregunta de seguridad 3 de 3. ¿Cuál era tu apodo de la infancia? Lo mismo. Viva Bill Gates. O sea, no le estamos contestando nada. Le estamos contestando todo, pero sin contestar nada. En las últimas versiones de Windows 10 puede que te surjan 5, 6, 7 preguntas de seguridad. Bueno, hace lo mismo en todas. Nunca des tu información real y mucho menos a Microsoft. Un momento. Bien. A ver. Hacer más cosas entre dispositivos con historial de actividad. Si quieres que la escala de tiempo y otras características de Windows te ayuden a continuar con lo que estabas haciendo, incluso cuando cambies de dispositivo, envía a Microsoft el historial de actividades. No, señores, no. Nos vamos a arreglar igual sin eso. No. Es posible que siga intentando absorber, robar, extraer datos Microsoft. A todos le vamos a decir que no, que no, que no. Y no contentos con esto, porque no le creemos a Microsoft porque miente, porque hace esas cosas de utilizar la red cuando no tiene permiso y confunde al usuario para su propio beneficio. Lo que vamos a hacer, además de todo esto, es, en la segunda parte del video, es blindarlo a Windows para que no moleste. Para que no sea espía, para que no sea atrevido y para que no sea inseguro. Así que, reconocimiento de voz en línea. Envía a Microsoft tus datos de voz para mejorar los servicios de voz. No vamos a enviar nada a Microsoft. Ningún dato de voz de nada. Ubicación. Deja que Windows y las aplicaciones soliciten tu ubicación. Windows y las aplicaciones, usar tu ubicación. No, no, queridos, no. Encontrar mi dispositivo. Para poder utilizar esta característica, tienes que iniciar sesión en Windows con una cuenta de Microsoft. No, señores. Y desde ya te digo, si tenés Hotmail, cambia ya a Gmail. Hotmail hace mucho tiempo que ya fue. Hace mucho tiempo que es un servicio tosco y malo. Y no garantido, además. Así que, las cuentas de Hotmail no son cuentas profesionales. Son cuentas de juguete. Perdón, pero esto es así. Dato de diagnóstico. Envía todos los datos de diagnóstico básicos junto con la información sobre los sitios web que visitas. Y el uso de aplicaciones y características. ¿Ven a lo que me refiero? No. Completo no, básico. Es más, no te permite decir sí o no. Te permite o todo o algo. Bueno, no se preocupen que, por suerte, hay programas que nos van a ayudar a seguir con esto. Está más adelante. Entrada manuscrita y escritura. Envía datos de escritura a mano y en teclado a Microsoft para mejorar la funcionalidad de recomendación. No, ¿cómo vamos a enviar nosotros la escritura a mano? Si no vamos a enviar ni la voz, ni vamos a enviar la escritura a mano, ni vamos a mandar una foto de la oreja, ni vamos a mandar nada, ni una muestra de saliva, nada. Permite que Microsoft te ofrezca experiencias personalizadas basadas en los datos de diagnóstico que hayas elegido, o sea, personalizadas para vos. ¿Cómo hace Microsoft esto? Primero conociéndote. ¿Y cómo te conoce? Recopilando tus datos. Así que le vamos a decir que no. No. ID de publicidad. Las aplicaciones pueden usar el ID de publicidad para proporcionar anuncios más personalizados. No, no queremos nada personalizado. Vamos a ver si ya elegimos todo o que no, todo o que no. Bien, aceptar. Ahora Windows se va a presentar y todavía quedan algunos pasos por dar en esta etapa. Estamos preparando todo para ti. Qué buenos que son. Es bueno ser irónico justamente para no enojarse. Cuando uno es irónico termina estando bien porque exterioriza todo lo que siente de alguna manera y no junta cosas que hacen mal dentro de uno. No desconectes tu PC. De la red sí, de la corriente no. Vamos a dejar pasar esta parte, ¿sí? Y voy a cortar el video acá y voy a esperar a que pase esta parte y luego sigo filmando. Bueno, muy bien, volvimos. Aquí estamos, ¿está? Acá tenemos el escritorio de Windows. Yo lo que voy a hacer ahora es cambiarle la resolución a Windows justamente para que se vea un poco más chico, pero que se vea todo. Porque si no tenemos que estar todo el tiempo deslizándonos para arriba y para abajo. Está ahí, ahí. Ahí me gustó. Está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Vamos a darle la mayor amplitud posible. Así estamos tranquilos haciendo esto y entendemos bien lo que hay que hacer. Bueno, muy bien. Acá tenemos a Windows en lo primero que hicimos fue instalarlo. Lo que hay que hacer, todavía estamos desconectados de internet. ¿Ven? Que podemos apreciar que hay una planicia ahí que Windows no incidió para nada en las cuestiones de red. Lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario. Vamos al panel de control. Cuentas de usuario. Cuentas de usuario. Administrar otra cuenta. Agregar un nuevo usuario en configuración. Luego, agregar otra persona a este equipo. Lo mismo. Microsoft acá. Bueno, si estuviéramos conectados a la red, estaría pidiendo que pusiéramos nuestro mail y todo. Nunca pongan el mail en nada de Windows. ¿Quién va a usar este PC? Le vamos a poner. Vamos a ponerle prueba. Vamos a ponerle, no sé. Tito. Introduce la contraseña. Ahí va. En caso de que veas la contraseña, ¿cuál es el nombre de tu primera mascota? ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. Viva Bill Gates. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Viva Bill Gates. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Tercera pregunta. Apodo de la infancia. Vamos a copiar esto. Clic derecho a copiar. Ahora sí podemos. Clic derecho a pegar. ¿Está? Siguiente. Bien. Tito. Cuenta local. ¿Está? Vamos a ir ahora a usuarios de vuelta. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a panel de control. Usuarios. Cuenta de usuario acá. Cuenta de usuario acá. Y vamos a ir a administrar otra cuenta. Tenemos dos cuentas. Una que dice usuario, que es la cuenta local, administrador. Y la otra que es Tito. Quien va a usar la computadora es Tito o Tita. No lo va a usar usuario. Lo va a usar Tito con una cuenta local. No lo va a usar una persona con una cuenta administrador. Uno de los peores hábitos que tiene la gente es usar cuentas de administrador porque se creen que como la computadora es de ellos, ellos tienen que usar la cuenta administrador. Eso es un error garrafal, enorme. Un error imperdonable una vez que se tiene la información. Yo ya hice un video específicamente y únicamente sobre esto en el canal. Se llama algo así como creación de cuentas de usuario en Windows 10. Fíjense ahí si quieren saber por qué no hay que usar cuentas de administrador. En definitiva porque hasta los virus tienen permiso de hacer cualquier cosa en las cuentas de administrador. Si después le echamos la culpa a Windows por esto, la culpa primero es nuestra. En cualquier sistema operativo, en Mac, en Windows, en Linux, se deben usar cuentas locales. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la cuenta local. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en la cuenta administrador. Ya no tenemos que hacer más nada. Así que nos vamos. Vamos a vaciar la papelera para dejar la casa limpia. Como quien dice. Vamos a cerrar sesión. Perdón, ahí no, acá. Vamos aquí a cerrar sesión. Cerrar sesión. Y vamos a iniciar sesión como usuario, como Tito. Ahora vamos a tener que configurar un montón de cosas de nuevo porque Microsoft se pone pesado. Se pone muy pesado. Ya le dijimos todo lo que queríamos y lo que no queríamos, pero ahora tenemos que repetir el proceso. Cada vez que crees un usuario, vas a tener que responder otra vez a un montón de preguntas que ya respondiste. O sea, Microsoft lo que quiere es la injerencia total sobre el usuario. ¿Ven? Está bueno mostrar todo esto. Reconocimiento de voz, no. Entrada manuscrita, no. Ubicación, no. Experiencias personalizadas, no. Ideía de publicidad, no. Aceptar. Bien, 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 bien. Ahora vamos a empezar de a poquito. Antes de darle acceso a Internet a Windows, tenemos que recordar lo siguiente. Ya tenés que usar otro ordenador para bajarte. El Defender Control, el Windows Update Blocker, el Firefox y el Win Updates Disabled. Eso lo tenemos que... Toda esa información tenemos que procesarla antes de conectar a Windows a la red. Todavía no conectes a Windows a la red. Vamos a ir a Defender Control. ¿Está? En este caso, es una aplicación. Clic derecho, Ejecutar como administrador. Cuando pida la contraseña de administrador, le vamos a poner la contraseña de la otra cuenta. ¿Está? Ahí va. Desactivar Windows Defender. El antivirus de Microsoft tampoco lo vamos a necesitar. Listo. Primera parte. Volvemos hacia atrás. Vamos con el Windows Update Blocker. ¿Está? ¿Está? Le vamos a dar al WUVX64. Ejecutar como administrador. Ponemos la contraseña de administrador. Deshabilitar el servicio de actualización de Windows. Aplicar ahora. Por favor, espere. Listo. Está vacío. Está bárbaro. Volvemos hacia atrás. Ahora vamos al Win Updates Disable. Ejecutar como administrador. Vamos a instalarlo. Acepto la licencia para poder instalar el programa. Next. 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 Sí. Abrir. Tenemos que marcar las opciones. Desactivar actualizaciones de Windows y desactivar Windows Defender. Aplicar ahora. Los cambios han sido aplicados con éxito. ¿Desea reiniciar el PC ahora? Sí. Le vamos a decir y vamos a esperar a que Windows reinicie. Una vez que reinicie, le vamos a dar acceso a Internet, con lo cual Windows va a volver a hacer lo que quiera hacer y no lo que debe hacer, pero va a estar mucho más acotado su rango de injerencia. Lo que vamos a hacer es controlarlo, controlar su acceso. Va a poder conectarse y hacer cosas que no sabemos, pero no van a ser tantas. Bueno, muy bien. Ahora es el momento de conectar a Windows a Internet. Yo ya lo conecté. Ya empezó a haber actividad de red acá. ¿Ven? Está conectado Windows ahí. Voy a iniciar sesión con el usuario normal. ¿Sí? No con el administrador. Eso no lo vamos a hacer nunca. ¿Está? Con el antivirus de Microsoft inhabilitado y con el servicio de actualización de Windows inhabilitado también. Porque si no, Windows, lo primero que hace cuando lo conectas a la red, ya empieza a descargar paquetes y paquetes y paquetes y actualizarse y hacer cualquier cosa. Y ahí es cuando empezamos a perder el control del sistema y el sistema nos hace perder el control a su vez. Una retroalimentación. Primero lo que voy a hacer es agregar los íconos porque nos van a ser de gran utilidad. Voy a ir a temas. Vamos para abajo. Configuración de íconos. Voy a seleccionar todo. Equipo, archivos, red, panel de control, aceptar. Modo escalado. Así es más cómodo. Muy bien. Esto lo dejo por ahí. Esto lo dejo aquí. Más bien esto para abajo. Se va. Se va a la murga. Dejo por acá. Voy a dejar esto por acá. Voy a establecer el orden que establezco siempre. Así me siento como más tranquilo. Bien. Ahora tenemos una instalación de Windows más o menos bien hecha. Todavía faltan un montón de cosas. Así como está el sistema, todavía carece de algunas cuestiones de seguridad muy importantes. Está acá. Acá tenemos algo más para hacer que es muy importante. Unchecky es una aplicación que te va a proteger de programas troyanos. Vamos a descargarlo directamente desde Windows. Ahí está. HTTPS. Unchecky.com Descargamos este programa. Y vamos a guardar el archivo y luego a instalarlo. Vamos a abrir la carpeta. Descargas. Clic derecho. Ejecutar como administrador. En vez de hacer doble clic, conviene hacer eso en Windows. Ponemos la contraseña del otro usuario administrador. Language. Spanish. O español, mejor. Mejor que nos reconozcan por español que por Spanish. Instalar. Termino. Bien. Unchecky va a estar ahí todo el tiempo. Residente en memoria. ¿Está? Que va a ser protegernos de esas casillas que están chequeadas cuando vos instalás software. Que hay algunas casillas chequeadas ahí para que vos instales más cosas aparte de lo que estás descargando. Entonces vos te descargas, yo que sé, el Adobe Reader para ver un documento PDF y se te descarga el Abast y se te descarga, yo que sé, un montón de cosas. El Google Chrome y cosas que uno termina no queriendo, justamente por culpa de esas casillas que ya están chequeadas y que dicen instalar también tal y tal cosa. Instalar además esto y esto y esto. Bueno, Unchecky lo que hace es borrar todas esas casillas. Eso está, es muy importante. Siguiendo con la lista. Instalar un buen pero liviano antivirus. Bueno. Tenemos. Los antivirus que yo te voy a recomendar son de tres procedencias distintas. Uno es ruso, otro es estadounidense y otro es chino. Kaspersky Security Cloud, Panda Free y 360 Total Security son tres antivirus muy livianos y a la vez de ser muy livianos, son tremendamente robustos. Sobre todo Kaspersky. Para mí hace 20 años que pienso que Kaspersky es el mejor antivirus que existe para Windows. Lo tengo en mi teléfono Android, le doy toda la confianza en todas las máquinas donde están los Windows, instalo ese. Y si no puedo instalar ese por algún motivo, voy o a Panda o a 360 Total Security. Así que vamos a ir a Kaspersky Security Cloud. Vamos a ir acá, vamos a ir a Firefox y vamos a poner Kaspersky Security Cloud. Español, ¿está? Bien. Vamos aquí. Vamos a descargar Kaspersky Security Cloud Free. Descargar ahora. Vamos a esperar a que descargue y lo vamos a instalar. Después de instalarlo lo vamos a actualizar al antivirus también. Bien, ya descargó, vamos a abrir la carpeta, vamos a darle clic derecho, ejecutar con administrador, ponemos la contraseña del usuario administrador. Si tu computadora no te pide contraseña es porque tu instalación de Windows está mal hecha. Ya para empezar, ¿está? Para que se vea bien, a mí me la pidió, cada vez que yo quiero instalar un programa me la pide la contraseña. Así es como debe funcionar cualquier sistema operativo. No puede ser que le hagas doble clic y tal es lo que quieras vos, no, no, no. El sistema tiene que pedir una contraseña, sí o sí. ¿Está? Continuar. ¿Quieres participar en Casperky? ¿Se tiene acuerdo para protegernos con mi equipo? Sí. ¿Instalar password manager? No, esto no. Instalar. Es una buena aplicación pero... Anchequi protege del software basura, no protege del software que realmente puede servirnos para mejorar nuestro desempeño, ¿está? Pero igual eso no es necesario. Lo que está sucediendo es que Casperky se está comunicando a los servidores, ven la actividad de red como está aquí. Va a bajar 200 megas de paquetes o de datos. Se va a instalar en el equipo y una vez que esté instalado el equipo ya Windows queda bastante seguro. Igual va a faltar más. Pero estamos en el primer video que lo que hacemos en él es instalar Windows correctamente. En el segundo video lo vamos a blindar por completo, ¿está? Esto es solamente la instalación. Todavía no terminamos de instalar Windows, todavía falta. En algún momento vas a llegar a esta pantalla con Casperky, ¿está? Vamos a repasar las opciones que nos propone. Acepte la configuración recomendada para iniciar de forma segura la aplicación. Bueno, vamos a ver. Todo lo que pasa por delante de nosotros, por más que sea de nuestra absoluta confianza, vamos a leer lo que estamos haciendo. Habitar la protección contra anuncios para que solo se instale el software esperado y no se permita la instalación de software adicional. Bien, esto lo que hace Anchequi, también lo va a hacer Casperky. Me parece muy bien. Eliminar herramientas maliciosas, adware, marcadores y compresores, sí. Detectar otra clase de software que los criminales puedan usar para dañar el equipo, sí. Realizar un recorrido por las funciones de la aplicación, no. Aplicar. La aplicación se instaló correctamente. Listo. Está. Bien. Ya podemos, no, esto tampoco, no queremos conectarnos a nada, no queremos conectarnos a nada. Ahora cerramos esto, cerramos el Firefox y tenemos a Windows acá con Casperky. Bueno, ahora, lo primero que hay que hacer es hacerle doble clic a Casperky. No. No. No, esto no. A ver. Vamos aquí, clic derecho. Security Cloud. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas, Casperky? Que por culpa de esto tengo que cambiar de antivirus adelante de todo el mundo. Me está dejando pegado, Casperky. Yo no quiero crear una cosa. Yo quiero un antivirus, nada más. Quiero activar mi antivirus y nada más. Así que, vamos a ir acá. Clic derecho. A ver. Soporte. No. No. Oh, my God. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? O sea, en vivo y en directo voy a desinstalar. Voy a poner Kaspersky Free, ¿sí? Vamos a ir a la clásica, a la de toda la vida. Nada de antivirus modernos de Casperky y nada, sino el común y corriente. Y caemos en lo mismo. A ver. Kaspersky Free. Kaspersky Free, español. A ver. Kaspersky Free, descargar ahora. ¿Está? Bien. No, pero Security Cloud, no. ¿Cómo hago para abrir Kaspersky? Por favor. ¿Cómo hago para activar Kaspersky? Yo no quiero cuenta. ¿Vieron que aparece una pantalla y después se va? Se aprieta el espacio. No, está nada. Está pena. Bueno, ¿saben qué? Kaspersky no va más. Mientras se comporte así, no va más. Porque estar obligados a poner una cuenta de algo, no. Nosotros queremos un antiguo que funcione nada más. Así que vamos a irnos de acá y vamos a instalar el 360 Total Security. Así que 360 Total Security. Chao, Kaspersky. Lamentablemente no estás actuando de manera inteligente con esto. Nosotros, los usuarios queremos, los usuarios preocupados por la seguridad, queremos un antivirus que funcione. No queremos conectarnos a ningún servicio más allá de lo que hace el antivirus. Así que vamos a descargar el 360 Total Security porque lo que queremos es justamente que no nos expiden. No queremos dar nuestros datos, Kaspersky, a ver si nos entendés. Así que vamos a bajar esto, vamos a ir aquí, vamos a abrir la carpeta, vamos a eliminar el instalador de Kaspersky. Vamos a desinstalar a Kaspersky, vamos a tener que reiniciar la máquina. Muy bien. Subsanando el error de Kaspersky, vamos a ir a la carpeta de descargas y vamos a instalar el 360 Total Security. Vamos a ejecutar como administrador. Vean cómo a cada rato pide la cuenta, la contraseña de administrador, quiero decir. La cual yo le doy, así tengo control de lo que está pasando. No dejo que Windows haga lo que quiera, yo tengo el control de lo que está pasando. Tampoco dejo que los programas hagan lo que quieran, sino que yo les doy permiso a los programas para que hagan lo que me parece razonable que hagan y lo que no, no. Se está instalando el antivirus chino, el 360 Total Security, si ustedes quieren pueden instalar el Kaspersky, olvídense de lo que dije. A veces pasa eso con estas empresas, hasta hace poco esto no pasaba, yo vivo instalando ese, ahora voy a tener que dejar de instalarlo justamente, es una pena, realmente es una pena. Pero está, cuando las empresas toman decisiones que no nos sirven hay que abandonarlas de inmediato, no hay que dudar. Yo les acabo de decir que hace 20 años que vengo pensando que Kaspersky es el mejor antivirus y aún así les estoy diciendo ahora no lo instalen. La que me interesa es proteger al usuario y proteger su integridad y proteger su privacidad, así que conectarse a la cuenta Kaspersky de no sé qué y crear un mail y cosas, no, no. Eso se hace de forma voluntaria, no por obligación. ¿Instalar el navegador Opera, ven? No, no señor, instalar, no sé qué pasa que Anchequi no está funcionando. En algún momento va a funcionar, pero en este caso no está funcionando, igual instalen lo que está, está bien tener ese programa instalado. Instalar. Quizás porque es un antivirus y está en un entorno tipo sandbox de seguridad. Qué raro que pasó con los dos antivirus esto de la casillita esa que no se desactivó sola. Pero bueno, nada, no importa. Ustedes instalense el Anchequi que ese funciona muy bien. Una cosa es la experiencia general y otra son las experiencias particulares que ocurren a cada quien. Ahí se instaló. Miren qué fácil, ya está instalado. Se instala muy rápido este antivirus. Es muy, muy liviano. No causa impacto en el sistema de forma muy gravitante y sin embargo es muy seguro, muy sólido también. Bien. Bien. Seguir. Ahí te dice. Bueno, bien. Está pronto. Voy a cerrar la ventana. Tendríamos que dar un análisis rápido. Vamos a ver. Si es rápido el análisis, lo vamos a hacer. Si no, yo voy a cortar el video y voy a seguir después. No tiene que encontrar ninguna amenaza. A ver. Un antivirus que requiere permisos. Miren cómo es el software, ¿no? Un antivirus que requiere permisos de administrador para proceder. O sea, se supone que ya tiene permisos de administrador el antivirus. Pero bueno, nada. Así es el software, así es Windows y así es el mundo, el ecosistema de Windows. Hace una paradoja tras otra, una incongruencia tras otra y al final termina pagando el usuario por todo eso. Va bastante rápido el análisis. Lo vamos a dejar a que termine. Bien. No hay amenazas, como se espera, ¿verdad? Si bien estuvimos conectándonos a Internet sin antivirus por unos segundos, nos conectamos solamente a un par de páginas sumamente seguras y por un tiempo muy limitado. No te creas que sin antivirus, por más que accedas a Wikipedia, Windows no se va a infectar. Eso es algo que escuché decir incluso a profesores de informática. Es complicado porque es el individuo el que vulnera las normas de seguridad primero, sin saber además. Y teniendo capacitación. Eso es lo que uno no entiende. Bueno, finalizar. Está. Bárbaro. Ya está. Nos podemos olvidar del antivirus. Esa otra cosa. Ya está. Centremos en Windows. Ya está. Tenemos una cuenta de usuario que no es administrador. Tenemos un antivirus bien instalado que hizo un chequeo general, un control general y no encontró nada. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a ir por Eobit Driver Booster. Vamos a ir acá a Firefox. El navegador más seguro. Ah, Eobit Driver Booster. Actualizar driver de PC gratis. Sí. Muy bien. Mientras estamos haciendo esto. Descarga gratis. Bien. Versión Pro no. Descarga gratis. Guardar archivo. Bueno, a este programa hay que hacerle un par de ajustes que yo también tengo videos en el canal que indican esos ajustes. ¿Cuáles son? Porque se pone medio pesadito para actualizar todo y para iniciar junto con Windows y buscar y consumir recursos de hardware de forma innecesaria. Y eso lo vamos a... Apenas lo instalemos lo vamos a configurar eso para que no moleste. Está pronto. Así que cierro el navegador. Trae Booster Setup. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Vamos a ir a poner la contraseña del usuario administrador. Y vamos a instalarlo. Este programa lo que hace es actualizar los controladores. Los controladores también son una fuente de vulnerabilidad cuando están desactualizados. ¿Está? Todo software desactualizado abre las puertas a la vulnerabilidad. ¿Está? No solamente hay que tener antivirus y programas que nos protejan y programas que nos cuiden. Sino que hay que estar actualizado todo el tiempo. No hay que utilizar versiones de Windows anteriores a Windows 8.1. ¿Está? Hoy los sistemas operativos son Windows 8.1 y Windows 10. Sobre todo Windows 10. Si estás usando Windows 7, está mal. Si estás usando Windows Vista, está mal. Y si estás usando Windows XP, está tremendamente mal. ¿Está? Eso está todo mal. El software obsoleto conduce a problemas de violación de la privacidad, violación de la seguridad, infección, amenazas, fuga de información, etcétera, etcétera. No utilices sistemas operativos obsoletos. ¿Está? Anclar nunca. Siempre pasa bien. Crear un icono de escritorio, anclar acá, tipo de archivo asociado, está bien, está instalado. Muy bien. Bueno, acá sí funcionó Anchequi. Porque si no, esto estaría marcado como sí, acuerdo a instalar los programas de arriba y acepto su celular. No, no, gracias. Siguiente. Anchequi te da un mensajecito cada vez que interviene. Ahí no lo dio, pero normalmente te lo da el mensajecito. A ver si está funcionando, por las dudas. Se está ejecutando. ¿Está? Registro de actividad. A ver qué hizo. Nada. Ofertas rechazadas, por ahora ninguna. No funcionan todos los casos, pero van a ver que va a funcionar y los va a salvar. De varias. Suscríbase a boletín. No, gracias. Esto sí está bien. Te invitan. Suscríbase. Le decimos que no y ya está. Saber más en línea no. Analizar ahora. ¿Está? Vamos a analizar. Vamos a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y vamos a permitir que el programa se despliegue en pantalla y que analice todo lo que sea obsoleto. En este caso. Acá va a haber muy poca cosa obsoleta porque es una máquina virtual esto. Y está funcionando con los drivers de la máquina anfitrión que están perfectos. Pero en este caso ustedes van a tener varios renglones acá para actualizar. Lo que tienen que hacer es esto. Cada renglón que diga actualizar tienen que darle clic ahí en la palabra actualizar. Vieron que dice actualizado, actualizado, actualizado. Esto es viejazo. El 2006, 2006. Son drivers virtuales. Pero los drivers de ustedes no van a estar todos actualizados. Van a estar todos desactualizados. Por lo tanto le dan acá en actualizar. El programa dice. Está esto sí que tal vez necesites deshabilitar tu software de seguridad. Esto no pasa nunca. Tal vez veas ocasionales pantallas negras o interrupción de programas. Eso es verdad. Es normal. Tiene que ser así lamentablemente. Tal vez se encuentre con ocasionales desconexiones de red cuando utiliza control de red. Está eso no importa. Está todo bien. Ok. Está actualizando. Ahora acá arriba vas a ver el progreso. Va a empezar acá y va a terminar aquí. Va a actualizar eso que está desactualizado. Que es un controlador de medios de almacenamiento en este caso. Pero puede haber muchos en tu caso. Seguramente va a haber muchos en tu caso. No necesitas descargantes, los drivers de la impresora ni de nada. Este programa es maravilloso porque vos conectás una impresora que no anda. Y después abrís esto y la impresora está ahí. Y vos le decís actualizar o instalar. Y listo. Queda la impresora andando. Restauración del sistema de Windows no está habilitada. Por favor pulse ok para habilitarla y crear con driverbooster.restauración. Sí. Por un tema de seguridad vamos a decirle así. Que driverbooster cree como una foto del sistema. Porque si algo sale mal podemos volver al momento en que sacamos esa foto. Y al momento previo del desastre. Si es que ocurre un desastre. Y seguir utilizando el sistema operativo como si nada. Nunca pasa nada. A mí nunca me falló este programa y nada por el estilo. Pero puede pasar. Las opciones de seguridad nunca están de más. Ahí está instalando. Esto no va muy rápido. No es una cosa muy rápida esto de instalar drivers. Generalmente se demora bastante. Vas a tener para entretenerte acá cuando llegues a esta etapa. Pero lo que te aseguro que lo vas a hacer mejor que los técnicos que andan por ahí. Está pronto. Cuando sale esto le damos clic en cerrar. No hay nada para actualizar. Está todo actualizado. Está todo bien. Está todo bien. Así que ahora no vamos a cerrar. Vamos acá a esta parte de opciones. Vamos a opciones justamente. Y vamos a ir para abajo del todo. Actualizar manualmente. Probablemente no obtenga el último controlador a tiempo. Sí. No pasa nada. Porque va a ser el usuario el que tenga control sobre el sistema. No los programas ni el sistema operativo. Así que hay que acordarse de ejecutar esto y ver si hay algo para actualizar. Analizar con una frecuencia determinada. Primero le ponemos mensualmente y después le sacamos esta casilla. De vuelta. Cuanto más actualizado esté el sistema mejor. Pero no podemos permitir que los programas que actualizan cosas se prendan siempre con Windows para ver si justo hay una actualización de driver que se da una vez por semana o una vez por mes o una vez cada dos meses. Entonces somos nosotros los que tenemos que acordarnos de cada tanto. Decir a ver si hay alguna, algún, algún controlador desactualizado. Creo que es solo eso nada más. A ver. Acá no. Análisis prioritario para los controladores de dispositivos. Estabilidad primero. Obtenga la mejor estabilidad en los dispositivos para un mayor rendimiento y seguridad. Ahí. ¿Está? Esto. ¿Analizar automáticamente los nuevos dispositivos conectados? No. ¿Analizar actualizaciones para componentes de juegos? No. Solo drivers y solo cuando queramos nosotros. ¿Minimizar la bandeja del sistema cuando el programa se cierre? No. Bien. Ahora le damos OK. Está pronto. Ahora le damos cerrar. Nos fijamos que se haya cerrado. No está acá. No está acá. Perfecto. El sistema está actualizado y configurado. WSUSOFFLINE.NET WSUSOFFLINE.NET Vamos a ir a Windows. Abrir el Firefox. Vamos a ir a esa página web. WSUSOFFLINE.NET Y vamos a descargar esto. Acá. La versión 12 es en este caso. Pero la versión más alta que haya. La 11.9 no. Porque más vieja. Siempre la mejor. Es la más actualizada. Así que. Vamos a esta página web. Que es. Download.wsusoffline.net Y hacemos clic acá en versión 12. Casi no se ve el enlace de descarga. Pero es ahí. Abrir con no. Guardar archivo. Aceptar. ¿Está? Una cosa que vamos a precisar es el programa 7-zip. Para abrir archivos comprimidos. Así que ya lo vamos a ir a descargar. 7-zip. Y ya les voy a mostrar cómo se configura también. Vieron que Windows. Esto es un tema. Vamos a ir acá. A 7-zip.org. Vieron que no usamos nada pirateado. Nosotros. Ni nada de pago. Todo gratis. Y todo bueno. Vamos a bajar esta versión. De 7-zip. 7-zip.org. Bajamos esta. Guardar archivo. Vamos aquí. Abrimos la carpeta donde está 7-zip. Hacemos clic acá. Es el botón administrador. Ponemos la contraseña del usuario administrador. No pueden decir que no les estoy enseñando a protegerse. Instalar. Y cerrar. Una vez que está instalado ese programa. Voy a cerrar el Firefox. También trato de enseñar. Buenas costumbres y buenas conductas para con el equipo. Voy acá. Acá que está 7-zip. Lo voy a abrir. Pero no lo voy a abrir con clic izquierdo. Voy a hacerle clic derecho. Más. Ejecutar como administrador. Le voy a poner la contraseña. ¿Sí? Voy a ir a Tools. Options. Voy a ir a Language. Voy a seleccionar Español o Spanish. No sé por qué tiene esa costumbre de ponernos Spanish cuando somos español. No somos Spanish. Aplicar. Aceptar. Ahora está en español. Entonces ahora vamos a Herramientas, no a Tools. Vamos a Opciones, no a Options. Le hacemos un clic en el primer signo de más y dos clics en el segundo. Uno en el primero, dos en el segundo. Uno en el primero, dos en el segundo. Y ahora le damos a Aceptar. Y cerramos esto. ¿Todo para qué? Para que todos los archivos comprimidos que descarguemos se puedan abrir. Porque Windows no puede abrir todos los archivos comprimidos. Puede abrir solamente un número reducido así de archivos comprimidos. Nosotros queremos un número amplio de archivos comprimidos. Así que clic derecho. 7 zip. Extract to WSUS Offline 120. Bien. Está extraído el archivo. Acá quedó. Primero que nada vamos a sacar este archivo de acá. En la carpeta de descarga no lo vamos a dejar. Vamos a ir acá. Clic derecho. Cortar. Vamos a ir a este equipo. Disco local C. Clic derecho. No. Saben que está quedando poco espacio en este caso. Tenemos que hacer otra cosa. Clic derecho. Administrar. No nos va a dejar porque tenemos cuenta de usuario común. A ver. Administración de disco. Claro. No tenemos. Está. 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 Está bien. Está bien. Está bien. Lo que tengo que hacer es iniciar sesión como administrador. Voy a cerrar sesión acá. Cerrar sesión. Voy a iniciar sesión en la cuenta de administrador. Que para eso está y solo para eso está. Es esta la de usuario. Porque tengo que hacer visible el otro disco. Yo dejé una partición para datos. Me estoy quedando sin espacio en el disco C. Digamos. ¿Ah? No. Esto no. Vamos a ir acá. Clic derecho. Administrar. Observen cómo se hace para que aparezca la. Porque yo acá tengo. Tengo lo que vendría a ser el DVD. Entre comillas. De instalación de Windows. Metido ahí. Y tengo el disco C. Donde está quedando cada vez menos espacio. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Entonces lo que tengo que hacer es. ¿Dónde está la partición de datos que yo hice hoy? No está. No está porque no la habilité todavía. Entonces voy acá. Administración de discos. Ahora no me va a dar ese cartel de advertencia. Voy acá. A esta. A este que era. Ven que dice. Disco C. Disco 0. Disco 0. ¿Ah? Pero hay uno. Hay uno que no está. Es este. El que dice. RAU. R-A-W. Es el que justamente tenemos que habilitar. Así que hacemos clic derecho. Cambiar la letra y rutas de acceso. Agregar. Y lo dejamos así. Lo que diga Windows en este caso está bien. Así que le ponemos a aceptar. Ahora este va a ser el disco E. Ahora hacemos clic derecho. Le hacemos clic en formatear. Dejamos todo como está. Y le damos clic en aceptar. ¿Está? Si da formatos de volumen se borrarán todos los datos. Sí. No hay datos igual. Así que no pasa nada. Ahí quedó pronto. Así que ahora puedo cerrar. Voy a ir. Voy a ir acá a este equipo. Y acá apareció el nuevo volumen E. Ahora voy a cerrar esta sesión. Y voy a seguir desde el usuario anterior. Voy a ir ahí. Cerrar sesión. La única manera de proceder para que la seguridad y la privacidad no se vulneren es teniendo un reglamento militar en la cabeza. No se puede pensar de forma desorganizada. Y no estoy queriendo decir nada que tenga que ver con política, ni nada que tenga que ver con lo marcial. Simplemente que la cabeza que genera todo esto tiene que ser extremadamente organizada. Porque se nos escapa esto y se nos escapa todo. Voy a iniciar sesión con la cuenta limitada. Que es la cuenta Tito en este caso. Le puse Tito por ponerle Tito. Por ponerle algo. Entonces ahora voy. No vamos a reiniciar Windows. Quédate tranquilo. No te estreses. Lo que iba a mostrar era justamente cómo funcionaba el programa este del WSOS Offline Updater. Yo ya ejecuté el programa. Yo lo que hago es... Como uso una cuenta de usuario común y no una cuenta de administrador, todo lo que quiero hacer que sea peligroso para el sistema o riesgoso me pide una contraseña. Si quiero instalar o desinstalar algo me pide contraseña y todo eso. Y si quiero ejecutar un programa como este que modifica al sistema operativo y su estructura, me va a pedir contraseña. Lo primero que habíamos dicho es, en esta parte tengo que resolver primero esto. ¿Qué tipo de Windows tengo? Si tengo un Windows de 32-bit o de 64-bit. ¿Y eso cómo lo hago? Carpetas. Carpetas. Este equipo. Carpetas. Clic derecho en este equipo. Propiedades. Pimba. Eso. Muy bien. Así mismo. Propiedades. El tipo de sistema ahí aparece. Ahí va. Tipo de sistema. Sistema operativo de 64-bit. Por lo pronto me olvido de toda esta parte porque esto es para 32-bit. El área que me interesa a mí es esta que es la de 64-bit. El otro es para 82-bit. ¿86-bit? Es claro. Ahí va. X86, pero es 34-bit. Ahí va. Dice, sistema operativo de 64-bit, por lo tanto tengo que ir a X64 version. Está primero que nada. Ahora, ¿qué tengo que ver? Porque acá tengo... ¿Qué versión de Windows tenés? Eso. Eso. Para ver qué casilla voy a marcar. Para ver eso tenés que ir al CMD. Buscar CMD en la lupita. Eso. Y ponés WinRAR. O sea, escribís WinRAR. Y le das Enter. Y ahí te dice la versión. 19.03. Muy bien, muy bien, Matías. Entonces yo acá tengo. La 19.03 es la que marqué. Tengo que marcar solamente dentro de la arquitectura que yo tengo la versión de Windows correspondiente y nada más. Después, lo que vamos a marcar también es usar actualizaciones de seguridad únicamente en vez de las actualizaciones de calidad que le llama a Microsoft, que generalmente no son de calidad. Son las que le enlentecen, entorpecen. Según el tipo de máquina que tengas. Si tenés una máquina muy moderna, está bien hacer eso. Pero yo prefiero solamente dejarlo así. Pero acordate que hay que avisar que no está la versión la más nueva. No está. Ah, muy bien. Claro. La 20H, no sé qué cosa creo que era. Sí, 20H2 creo que era. Que debería estar acá. Debería estar aquí. La 20H2. Entonces, estamos acá. El tema es seleccionar solamente dentro de la arquitectura correspondiente la versión correspondiente y marcar esto. Como yo ya hice esto, no le voy a dar en Start. Es más, les voy a mostrar cuánto fue, cuánto descargó. Observen esto. Esto es todo lo que descargó el programa. Esto no es el programa. El programa está más atrás. Este es el programa. Pero si vos te metés en la carpeta Client, tenés el instalador de actualizaciones, que es lo que importa. Miren lo que voy a hacer. Propiedades. 12.1 GB de actualizaciones bajó. No los voy a instalar. Ahora, pues justamente, puede fallar. Puede fallar, puede pasar cualquier cosa y estamos en vivo, en directo. Lo que voy a hacer es ejecutarlo. Ejecutar con administrador. Pongo la contraseña. Y acá, esto es lo interesante. Lo que yo voy a configurar en esta ventanita para aplicar las actualizaciones. Porque una cosa es lo que vos configurás para descargar todo y otra cosa es lo que configurás para instalarlo. Y falta instalarlo, claro. Eso. Actualizar las librerías en tiempo de ejecución de C++, sí. Instalar el Net Framework 3.5 y sus actualizaciones, sí. Instalar este y sus actualizaciones, sí. Certificados RAIS, sí. Verificar, sí. Shutdown on completion, no. Porque a mí me interesa que la máquina esté prendida para ver qué fue lo que pasó. No me interesa llegar a mi casa y que esté apagada la máquina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Instaló bien? ¿No instaló bien? Pero también, o sea, si tuvo un error, le podés poner ahí show log file, que sería para ver lo que pasó. Es como un registro de lo que hace. Y eso mismo es lo que vamos a hacer. Era la última cosa que quedaba y lo voy a marcar. Sí, muy bien. O sea, en definitiva me queda todo instalado menos shutdown on completion. Y ahí le doy start y ahí empieza a instalar las actualizaciones que ya descargó. Así es como se, esta es una de las maneras de cómo se instala, cómo se actualiza Windows 10 cuando vos tenés las actualizaciones automáticas inhabilitadas para evitar que el sistema se actualice solo, te impida el uso del equipo, quede con una pantalla azul 40 minutos diciendo espere. Y cuando lo reiniciás otra vez la pantalla azul de 40 minutos diciendo ahora espere un poco más. Y para evitar todo ese tipo de dolores de cabeza, lo que tenemos que hacer es esto, tomar el control nosotros como usuario. Eso es lo que quería mostrar.